Oiganme muchachos Por eso muchachos, como soy su hermano Baile mi merengue de loma y de llano Mi merengue sabe a loma, tiene sabor de rama Mi merengue sabrosito, chivaño de verdad Mi merengue de lo llano y de la loma también Cuando suena la tambora, le zumba el merequete Cuando viene el extranjero, quiere bailarlo también Pero el pasito que lleva, le zumba el merequete El merequete, caramba El merequete, caramba Este es el merengue del merequete Si tú no lo sabes, apréndelo bien 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video